Bueno, vamos a ver el gol que le hicieron a Belgrano. A Belgrano, el gol que le hicieron, Belgrano lo extrañó, como decíamos recién, mucho, muchísimo, lo extrañó al mudo Franco Vázquez, no tuvo juego, lo de Almerares no fue solución en el equipo de Ricardo Cialisky, en un marco realmente espectacular, multitudinario, una hermosa noche, anoche en el Kempes, 30.000 personas para ver la participación de Belgrano en esta nueva fecha de campeonato de primera división frente a Colón de Santa Fe. Arrancó bien, esta es la primera de Esteban Fuertes, un hombre, un delantero fantástico, ya lo hemos dicho. El Vichy. 38 años El Vichy, la primera aproximación, iban 4 minutos, una gran, mirá lo que hace este muchacho de arriba de la tribuna popular, Luis Fabián Artime, el nuevo techo que tiene la tribuna, que está quedando bellísimo, el estadio no tuvo mejor idea este muchacho que subirse al techo de la tribuna. Veíamos la llegada de Colón, en el primer tiempo las 3 o 4 llegadas más importantes fueron patrimonio del conjunto sabalero, y acá a los 33 faltaba muy poquito para el final, lo encara Esteban Fuertes a Juan Carlos Olaves, que erróneamente, según mi opinión, sale con los pies hacia adelante, en vez de salir estirado como un pan flauta, para que con las manos poder tocarle la pelota, sale al revés. Olaves sale como un defensor, lo toca, si bien no es una falta demasiado violenta, pero lo toca, hay un roce, Esteban Fuertes se tira como si lo hubieran puesto, hubieran pegado con un piano en la cabeza, y después el propio Fuertes, hay invasión, ve, debió haber hecho patear de nuevo la Berni, hay invasión por parte de un jugador de Colón, le da fortísimo como se debe patear un penal, a la derecha le arrancó el arco y con ese gol, Colón de Santa Fe se termina llegando a los 3 puntos, que lo ubica también en una posición muy expectante y muy expectable de campeonato, apertura de primera división. En el balance final, por las situaciones que generó, me parece que la victoria de Colón está bien.